Llegó ese momento del año, trajes de baño por fin, obviamente son de SHEIN así que vamos a empezar Ya me probé todos estos trajes de baño, de hecho tuve la suerte de que justo cuando me llegaron a los días íbamos a ir así de rápido a la playa Todos los trajes de baño empezando por ahí los pedí en talla 2XL Y como ya saben en la descripción está toda la información de cada traje de baño para que lo encuentren Por si quieren buscarlo junto a mi código de descuento para que aprovechen Este primer traje de baño la verdad es que me gusta mucho, este color me gustó mucho, siento que es súper súper favorecedor Vean por favor, que bonito, me encanta la parte de arriba porque no es como traje de baño común De la parte de abajo tenemos pues el calzoncito, pero lo que lo hace más especial es que viene con esta faldita de aquí Este es de un material más como delgadito, transparentoso, no sé si se alcanza a notar con la luz La verdad se ve súper bonito, este me gustó mucho, pero el color aunque es muy lindo no fue de mis favoritos La parte de abajo es de estas que tú igual me acomodas de aquí, pero como quedan cubiertos siento que hasta se ve cool, ¿saben? Y me siento cómoda Pues la parte de arriba igual es de este estilo, tú te lo amarras, te lo acomodas Y trae este que igual es de esta telita como transparentosa Pero es como si fuera un vestidito completo, eso me encantó Y el color les digo, me gusta, pero siento que mi piel no resalta tanto Sin embargo, el estilo me encanta porque les digo, es como si fuera un vestidito súper cute Trae manga, me gustó demasiado el estilo Ay amigos, es que de verdad no sé esta vez cuál es mi favorito Estaron demasiado la mayoría Este estampado está demasiado padre de animal print, pero en verde La verdad se ve muy loco Este tiene algo en especial que me gustó mucho Y es que los cordones son más gruesos Eso la verdad es que me gustó muchísimo, los cordones En la parte de abajo viene con este bikini Y aquí viene el toque que lo hace especial, miren Viene como esta tipo camiseta cortísima Que es las que están como más a la moda ahorita Viene con manga larga Queda hasta aquí, la verdad da un toque muy padre A mí me gustó muchísimo Y en la parte de abajo viene con esta faldita Que igual tú puedes acomodar aquí Que tan larga o corta la quieras Y honestamente me encantó, oigan Les digo que prácticamente todos me encantaron Yendo a uno de mis favoritos La verdad me encantó demasiado Y no pensé que me fuera a gustar tanto Tenemos este de aquí Este que te amarras a los lados Este con este estampado Es que no sé si estén listos para esto Miren, es un vestido Pero es un maxi vestido Y a los lados tiene esas aberturas para las piernas Y se ve, oigan O sea, chef Me encanta Pues como ven es de manga larga El estampado queda precioso Se ve súper cool O sea, yo lo amé Este también es de mis favoritos Es que yo amé todos, oigan De verdad amé todos Me encantó Este, el color está hermosísimo Así es la parte de abajo Y aquí la magia lo hace este cover up Que igual es largo Pero no es tan largo como el otro que les enseñé Y este no tiene la manga larga Tiene manga corta Además de que tiene aquí una apertura Entonces este sí hace que se te vea como El traje de baño en sí Yo amé los tonos El color O sea, todo está demasiado, demasiado bonito Fan de esos trajes de baño Lo malo que les digo Que yo ahorita no los voy a usar Hasta que vayamos de vacaciones Y no sé cuándo va a ser eso Porque mi amor no tiene fecha Este año Estoy muy triste Y ya nos queda un último Que fue el favorito de muchas Cuando subí el mini video por Instagram Y por TikTok Que vean Este viene la parte de abajo así Es muy bonito Pero a comparación de los otros Y a lo que yo traigo de gusto ahorita Este es mi menos favorito De la parte de arriba se ve así Les digo, la verdad es muy lindo O sea, es muy lindo Y este trae esta faldita, vean Este sí es de tela de traje de baño No es transparentosa Y listo amigos Esos fueron todos los trajes de baño Ya me moría de ganas de enseñárselos Estoy enamorada Estoy enamorada de todos Ya saben que les voy a dejar aquí abajito Todos los links A cada uno de los trajes de baño Cuéntenme cuál les gustó más Cuéntenme si van a hacer algo en vacaciones Van a salir Van a hacer qué Me encantaría que me contaran Muchísimas gracias por acompañarme en este video Ya saben que los quiero muchísimo Y nos vemos pronto en el siguiente ¿Ok? Bye Mua Mua